Que floresta desvencida, si piensas abandonarme, mejor quitarme la vida. Alza los ojos a verme, si no estás comprometido. Eres pata de algodón, que vives en el capullo. Ay, qué tristeza me da, cuando te llena mi orgullo, de ver a mi corazón, bien redado con el tuyo. Ay, qué tristeza me da, cuando te llena mi orgullo, de ver a mi corazón, bien redado con el tuyo. Eres rosa de Castilla, que solo en mayo se ve, quisiera hacerte un invite, Pero la verdad no sé, si tienes quien te levite, mejor me separaré. Y ahí te va la despedida, chiquito por tus querés. La bendición de los hombres, son las benditas mujeres, y aquí termino cantando los versos de los laureles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!